Borner que va a tomar el conjunto tricolor. Tribunal, Delgado y Abdón Porte la que componen en ese tiro de esquina. ¡Ojo! Está Corujo bien colocado. Está Marichal bien colocado. Está Laborda bien colocado. Está para rematar Gabriel Neves este tiro de esquina a favor de Nacional. 3 minutos 0 a 0. Toma la marca de Vergesio. El jugador Matías Avero va a entrar a la pelota Gabriel Neves. Se coloca muy bien Corujo y encima le saca media cabeza a su marcador. Va a venir el córner a favor de Nacional. Peligro. Entra Nacional por intermedio Neves. Vino el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol Vergesio! ¡Gol de Nacional Vergesio! Fue el córner desde la punta derecha. Levantó en forma magnífica Neves. Y saltó el goleador empedernido tricolor Gonzalo Vergesio. Cabezazo neto hacia la red. Y a los 3 minutos de juego Nacional se pone en ventaja Vergesio. Siempre está. Nacional 1. ¡Wonder 0! Impresionante Vergesio. Pero qué barbaridad. Siempre está Vergesio. En todas las jugadas. Gana la posición. Qué bien que cabecea. Tres hombres le rodeaban con referencia directa. Todos lo corrieron a Vergesio. Igual cabeceó. Abrió la cuenta en solo tres minutos y medio. Intratable Vergesio. Le das medio centímetro y te vacuna. Ahí abrió la cuenta. Gana el tricolor 1 a 0. Vean que pasó hasta la canillera ese golpe con sangre. Incluso se tuvo que retirar del campo de juego Armando Méndez. Ya está en la cancha el pelado Almeida. ¿Qué que Almeida? Allí sacó Wander. El toque va por la zona derecha. Se la quedó Felipe Aguirre. Felipe Aguirre tocó hacia atrás. Dio para el vampiro Torres. Seis minutos. Nacional 1. Wander 0. El balón fue para Aguirre. Aguirre cristaliza el pase para Riolfo. Perdió. Entregó la pelota nacional de Vega. Fue para Neves. Echó a correr a Tresa. Viene. 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 Está Cantera. Rebotó. Tomó otra vez. Caíba. Opsay. Para mí. Para mí Opsay. Para mí Opsay. La pudo refinir el jugador Tresa. Giró. Tocó para Cantera. Tiró este. Y después quedó bollando. La tomaba Tresa que estaba en Opsay. Pero es insólito el tanto que se acaba de perder Nacional. Primero por Tresa. Después por Cantera. Sí. Penal Martín. Tengo mi duda si no fue penal. Fue penal. Primero penal y después Opsay. Tengo mi duda si no fue penal contra Cantera. Lo cobró. No sé si lo cobró. Yo no lo vi señalar el punto. A ver. Yo no lo vi señalar tampoco. Aquí la pelota la corría a buscar Tresa. Escapaba la marca. Y tocaba hacia el centro para Cantera. Sacaba. Ah sí. Es penal. Es penal. Es penal. Pero quiero ver si el árbitro lo cobró. No. No vi que haya señalado el señor Jimmy Álvarez. El punto del penal. La falta era de Felipe Aguirre. Sobre Maxi Cantera. Para mí es penal a favor de Nacional. Y lo está marcando. Hay penal para Nacional. Va a rematar Vergesio. Puede superar a Deli Valdés. Hoy están empatados. Como máximos goleadores extranjeros. De Nacional en los últimos tiempos. Va a venir el remate del futbolista Gonzalo Vergesio. Agazapado Nacho Arrua Barrena. Que es atajador de penales. Penal para Nacional. Va a rematar Vergesio. Contra el arco de la tribuna Héctor Escarone. Allí con brazos en jarra. Corta carrera de Vergesio. Va a venir. Autoriza Jimmy Álvarez. Centro Vergesio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Vergesio! Vergesio. A quemarropa. Al centro del arco. Se jugaba hacia su poste derecho a Arrua Barrena. Un misil de Vergesio para acertar el segundo gol tricolor. El segundo gol de su cosecha. Nacional 2-1-0. Doblete de Vergesio. Infalible el argentino. El goleador. El que se pone en la historia de Nacional. Como Julio César Deli Valdés. De Argentina. Vino la historia otra vez. Como los viejos goleadores que se ponían la camiseta de Nacional. Vergesio. El mejor delantero del fútbol uruguayo. Lo estudian para cabecear. Lo estudian para los penales. Él elige el lugar donde ponerla. Para marcar los goles gana el tricolor 2-0. Correcto. Gracias mi querido Puma Serveto. Sacó Nacional pelota para Vergesio. No pudo dominar. Le robó el balón. El jugador Araujo. Araujo para Guzmán Pereira. Ay, qué error. Ataca Nacional por Treza. Quiere escapar. Viene, viene, viene. Está. Salvó a Arrúa Barrena. Rebotó. Vergesio. Gol. Gol. De Nacional. Vergesio. Vergesio. Tricota para el argentino. Tricota para el argentino. De juego del segundo tiempo de juego del segundo tiempo de pie para aplaudir a Vergesio. Parece mentira, ¿no? Todo lo que pobre Treza no puede hacer lo hace Vergesio con total facilidad. Una explosión tremenda de Treza. No pudo definir. No encontró el lugar. Le falta experiencia. Pero vino Vergesio de atrás y dijo, dejá, pibe. Lo arreglo yo. Liquidó el partido. Lo venía protegiendo a Treza. Qué velocidad que tiene. Cuando este pibe defina bien, mamita, ¿eh? Allí muy bien por Treza y Vergesio el tercer gol. Que es, man es, que es, man. Informa Goldex.